Bueno, Coronel Freddy Pérez, comandante del Distrito 5 de la Policía Metropolitana, importantes capturas en las últimas horas, cuéntenos de qué se trata. Bueno, la Policía Metropolitana Valle Aburrá, mediante una información oportuna de la ciudadanía, logró dar captura a cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, dentro de una casa en la Loma de los Balsos, con la recuperación de unos elementos hasta 20 millones de pesos. Dentro de la actividad policial fue importante la reacción oportuna, ya que estas personas, por movimientos que se hacen al interior de la misma vivienda, activan las alarmas. El mensaje a la ciudadanía que gracias a tener control electrónico de la casa, se pudo evidenciar la actividad ilícita que ellos estaban cometiendo. Una de las fortalezas de este caso son las alarmas, la cual oportunamente nos da una señal preventiva, donde el cuadrante llega a tiempo, son encontrados dentro de la casa y perseguidos en las vías del poblado, donde son capturados dentro de un vehículo con todo lo que habían sustraído de la casa. Finalmente, un llamado a la ciudadanía para que en esta época de Semana Santa, pues tomen las precauciones necesarias para que sus viviendas no sean afectadas con este delito. Lo importante en esta Semana Santa es verificar las alarmas que estén sirviendo, dejar las ventanas cerradas y informar al cuadrante más cercano que la casa está sola, para nosotros tener el control y la supervisión de las casas que quedan solas esta Semana Santa.